nuevo novio de fernanda de la mora cambios para próxima temporada ya los están pidiendo se grabará en méxico y quitarán sacrificio y aquí estoy viendo el 5 por dios televisa porque nos quitas reto cuatro elementos por esa final que está bien cucha 0 a 0 fea fea pero bueno buenas noches en esta noche increíble noche de corajes noche de ver una final que está toda fea no sé tú dime en los comentarios una final aburrida mejor que regrese nuestro reto para ver qué está pasando pero bueno platicando algunos temas ya sabes ahí fuera de reto cuatro elementos fernanda de la mora subió una historia donde se ve potro potro es el ex participante de acapulco short yo creo si lo ubicas luis potro incluso estuvo en el reality de la casa de los famosos pero de telemundo entonces publicó esta historia pareciendo que es un nuevo novio pero no todavía está enamorada de lauro no no es cierto no 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 es su ex pareja yo entiendo que potro fue ex pareja de fernanda y yo me imagino que terminaron siendo amigos no sabemos si están regresando no sabemos si son pareja actual porque si son pareja actual pues potro seguro se va a enojar con aquel tema de infidelidad con lauro etcétera tú dime en los comentarios crees que sea su nuevo novio crees que regresó crees que es que está pasando ahí son amigos tú dime en los comentarios yo digo que son amigos nada más otro de los temas que se está platicando muchísimo es de la próxima temporada de reto cuatro elementos alguno de los cambios que están pidiendo para la quinta temporada es que sea uno all stars o sea que sea lo mejor de lo mejor que ha pisado reto cuatro elementos tú dime qué nombres quieres ver ahí en la quinta temporada pero están pidiendo muchísimo un all stars el segundo cambio que están pidiendo es que se grabe en méxico con otro formato sin tanto chisme sin tanta polémica sin tantas peleas porque uno de los temas que se menciona es que adi perdió por el tema de que suben el chisme que adi se fijó más en el chisme que en el rendimiento entonces están pidiendo una nueva temporada sin tanta chisme otro de los temas también que se menciona es que quiten el formato del sacrificio que sea ahorita con las como las duplas literal si pierdes vas deshuesadero y directo a reto inframundo quitar el tema del sacrificio que era un tema polémico pero casi a nadie le gustó es uno de los cambios que están pidiendo que se grabe en méxico que sea all stars y que quiten sacrificio tú dime tú dime si son los suficientes cambios o si faltan cambios dime lo que opinas en los comentarios porque quiero saber tus opiniones si sabes de otro cambio que estás pidiendo pues dímelo en los comentarios y lo estaremos leyendo y ya sabes el viernes estaríamos viendo quién gana el reto de inframundo los azules estarían ganando se enfrentan verde contra turquesa fernanda contra el yanis y si ella es eliminada fernanda también estaríamos viendo ir bien contra camejo camejo eliminado y se crea una nueva pareja de verde la pareja de irving con con janis entonces estaremos viendo todo eso el día viernes porque hoy no hay reto pero bueno te mando un abrazo enorme gracias por tu apoyo y nos vemos en un próximo vídeo te mando una papacho cuídate mucho y recuerda que te quiero mucho solo yo solo yo solo roger te quiere mucho pero bueno sueña rico sueña delicioso y bueno ponte una serie o algo así para para disfrutar el momento el el trago amargo de no ver nuestro reto en el 5 cuídate mucho te quiero mucho muy bien y y y y y y Gracias.